Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jerli Calvo y en nombre del Centro Cultural Español quiero darles la más cordial bienvenida y las gracias por supuesto a todas las personas que se conectan el día de hoy a una edición más de esta segunda temporada de Miércoles Literarios. Antes de dar paso a nuestra invitada el día de hoy, me permitiré anunciar las actividades más destacadas que tendrá este mes el Centro Cultural como parte de su programación. Quienes hoy se conectan desde la ciudad de Miami. Los invito este sábado a una función más de Micro Theater on Tour. Este sábado 17 de diciembre tendremos en el City Place Doral un show más con tres comedias, tres obras de teatro cortas en un único show de 90 minutos. Tendremos El Huevo, tendremos Útiles o Sensibles y tendremos Amiga se Alquila. Todo esto a partir de las 7 de la noche, las entradas pueden conseguirse a través de Ticket Place. Que sea hasta también la oportunidad para en este mes de diciembre desearles felices fiestas, una feliz Navidad y un mejor 2023 para todos. Y ahora le doy paso, le cedo la palabra a mi compañera Maricel Mayor Marzán, directora de la revista literaria Baquiana y presidenta de la delegación en Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Muchas gracias Maricel, como siempre, por tu coordinación y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gerli. En esta tercera presentación de la segunda temporada de Miércoles Literario, bueno, pues ya vamos teniendo más contacto una con otra y la verdad que estamos muy contentos con todos los invitados que hemos tenido hasta la fecha. Y hoy tenemos a una invitada de lujo. Para mí es un gran honor presentar a la escritora y también editora, investigadora y muy premiada, Mayra del Carmen Hernández Menéndez. Ella es cubana y les leeré algunos de sus datos para aquellos que no la conocen. Ella nació en La Habana, Cuba y es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, ensayista y editora de prolífica y reconocida trayectoria en Cuba. Ha publicado La Poética de Rafaela Chaconardi, que ganó el premio de ensayo Pinos Nuevos en el 1996. Con la editorial Letras Cubanas fue publicado ese mismo año. Después, Recado para Jonás sobre el discurso femenino en la décima para niños en Cuba. Premio de ensayo La Edad de Oro en 1998 y después fue posteriormente publicado por la editorial Gente Nueva en 2001. Y el libro que vamos a presentar hoy, precisamente, Hombres Necios que Acusáis, Estudios sobre el discurso femenino en la décima en Cuba, fue premio de ensayo Razón de Ser en 1999 y posteriormente lo publicó la editorial Oriente en 2001. Claro que ahora tenemos una nueva edición, no solamente en otro país, en este caso en Alemania, fue publicado por la editorial Iliada, ediciones que dirige Amir Valle, un gran intelectual cubano que reside en Berlín y que está a cargo de numerosos proyectos literarios desde allá. Este libro ahora, en vez de decir Hombres Necios que Acusáis, Estudios sobre el discurso femenino en la décima cubana, también intercala una frase, 20 años después. ¿Por qué? Porque el libro viene mucho más enjundioso, digamos así. Pero vamos a dejar que nuestra invitada del día, por ejemplo, en Cuba publicó reseñas, artículos y entrevistas culturales en distintas revistas y periódicos nacionales y provinciales. Actualmente, desde hace 11 años, reside en Miami, Florida, donde ha realizado también una activa labor cultural. Ella en Cuba fue editora del editorial Letras Cubanas, muy importante, y aquí, pues también ha hecho serios trabajos editoriales a lo largo de los años y está muy activa en una serie de proyectos culturales y editoriales. Así que yo me siento muy honrada de tener a esta ensayista, investigadora y editora cubana de alto vuelo. Así que bienvenida, Mayra, a este pedazo de un espacio cultural que te dedicamos hoy a ti. Bueno, buenas noches primero. Ante todo, agradecerte, Maricel, la invitación y agradecerle al Centro Cultural Español de Miami esta oportunidad de presentar mi libro a través de ello, que es una institución muy importante. Así que le doy las gracias a ambas. Antes de comenzar el programa, estábamos hablando de los dos libros, el que publicaron la Editorial Oriente en el 2001, en Cuba, y este que ha publicado Amir Valle en la Editorial Ediciones, Iliada Ediciones, en Berlín. Y entonces tú me estabas mostrando los dos libros. Yo quisiera que los mostraras en este momento, los dos, para ver las portadas. Entonces, la portada del primero que te publicaron en el 2001. Bueno, este... Ese fue el que te publicó... La Editorial Oriente. La Editorial de Oriente en 2001. Ajá. Y es esto, hombres necios que acusáis. Ajá. Entonces, pero ahí no habías incorporado este subtítulo de estudio sobre el discurso femenino en la décima cubana. No. Eso no lo incorporaste, ¿por qué no? No, sí. Incorporé el estudio, pero el estudio con las poetas que pude conocer a través de e-mails, que me fueron enviando sus décimas en las provincias, pero fue a nivel internacional. Correcto. Pero este otro, que ha publicado Amir ahora, ¿lo podrías enseñar? Sí, este otro. Como tú bien dijiste. Este es el que te publicaron en Alemania, que está precioso. En Alemania. Y tiene... Y tiene 20 años después. Es el que acusáis estudios sobre el discurso femenino en la décima cubana, pero 20 años después, porque este fue en el 99. En el 2000. Y entonces, ¿por qué? Lo puedes mostrar de lado, que nada más que viendo el grosor de uno y otro, ya entendemos que la investigación ha sido bastante prolífica, porque esta última edición está mucho más aumentada. Yo estoy muy contenta con este libro, porque pude desarrollarlo con mayor facilidad que este. Porque este, por ejemplo, yo lo tuve... El primero, digamos. El primero. Yo lo tuve que mecanografiar. Mecanografiar, máquina de escribir. O sea, lo que se usaba en aquella época. Exacto. Y enviarlo a Oriente y aclarar las dudas con la editora por teléfono. Fue muy, 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 muy trabajoso. Pero este, este aparte de que tuve la suerte de conocer y de incluir muchas, muchas, muchas mujeres de distintas etapas, me fue más fácil porque está la internet. Claro. Está la internet y eso me ayudó muchísimo. Correcto. Eso te aviabiliza en todo el proceso. Exacto. Ahora, tengo entendido que este es el primer estudio serio que se hace sobre el discurso femenino en la décima cubana o participación de la mujer en la décima cubana. Exacto. No existe nada más. A partir de mi libro, a partir de mi libro, surgieron una serie de escritoras, aunque en estos momentos no se valore, allá en Cuba, porque tú lo sabes, la razón, pero fue el primer libro que abordó el discurso femenino en la décima cubana y sirvió para el desarrollo de muchas de las investigadoras que hoy en día escriben sobre la décima, tanto escrita como repentizada. ¿Cuál es la diferencia entre la décima escrita y la repentizada, como me has dicho ahora? Bueno, la repentizada, es la que se improvisa en el momento, te pueden dar un pie forzado de ocho sílabas, la décima, solté la décima un día, por ejemplo, eso es un octo sílabo, y se lo dan a una persona, a un repentista, y el repentista te hace una décima en el momento sin escribirla mentalmente. ¿Cómo se conoce como controversia, Guajira? Bueno, forma parte del repentismo, porque en la controversia intervienen más de dos poetas. A veces son dos poetas, a veces son diez poetas. Y todos pueden participar, y tengo entendido que eso se le llama en Cuba huateque, ¿no? ¿Huateque? ¿Huateque? Sí, se le llama huateque, pero también en cualquier fiesta de campesina, tú vas, y lo primero que te cantan es una décima, y ya entonces se forma el huateque ya. Correcto, y se responden unos a otros, y a veces hasta se pelean, ¿no? Bueno, es una pelea, digamos, amistosa. Como que teatralizada. Sí, exacto, exacto, es una pelea amistosa, porque en una controversia, los poetas se pueden decir horrores, pero horrores, pero todo es no preparado, pero sí improvisado. Y es muy agradable, a mí por lo menos me encanta la música campesina y el repentismo. Bueno, de hecho, le dedico aquí un espacio a, un espacio solamente al repentismo. A los repentistas. Igual que en el libro, en el libro de Cuba, también le dediqué su espacio al repentismo. Correcto, el original, el del 2001. Porque no todas las decimistas que escriben son repentistas. Correcto. Muchas repentistas sí son decimistas que escriben. Como, por ejemplo, está esta muchacha que vive aquí en Miami, que se llama Liliana Rodríguez, creo. Elia Rosa Borges, que es muy conocida en Cuba. Sí. Repentiza y escribe. Correcto. Y otras que han muerto ya. ¿En qué me podrías hablar de las primeras decimistas mujeres? Bueno, las primeras. ¿Cómo empieza este tipo de vínculo de la mujer con la décima? ¿Cuándo y cómo? Bueno. El primer vínculo con la décima lo tuve yo justamente con la décima de Rafael Chaconano. ¿Se podría decir que ella es una de las primeras? Sí. Mujeres que se dedicó a la décima. No, que yo, que me indujo a mí a estudiar, a profundizar en la décima. Correcto. Porque Rafaela fue una de las grandes poetisas, pero del siglo XX. En el siglo XIX hay muchas mujeres, sobre todo repentistas, que la primera que se conoce es la Marquesa Justi de Santa Ana, que escribió su carta al rey Carlos III, protestando por la poca disponibilidad de los soldados españoles cuando el ataque a La Habana por los ingleses. Esa fue la primera, las primeras décimas que se conocen. De ahí para acá hay repentistas, hay escritoras, está una gran sonedista que escribió la décima que es Luisa Pérez Zambrana y su hermana Julia Pérez Montedioca, siglo XIX. O sea, que a partir del siglo XIX hasta acá, a principios o mediados del siglo XIX es que empieza toda esta cortina. A principios del siglo XIX. Ya veo. Y junto a Rafaela Chacon Nardi, ¿qué otras poetas tú podrías destacar como grandes decimistas? Porque sé que tienes una pasión especial por Rafaela Chacon Nardi, que las miras mucho, pero ¿qué otras poetisas o poetas? Bueno, para mí hay tres grandes poetas o poetisas que incursionaron en la décima con una enorme facilidad, que fue, además de Rafaela, fueron Serafina Núñez y Carilda Oliver Labra. Esas tres forman una tríada de las grandes poetisas decimistas cubanas. En ese orden, Serafina, Carilda, pero en ese orden por la edad, porque por la calidad, vaya, no te puedo, es imposible distinguirla. Serafina, Carilda y Rafaela. Y en relación, por en la general, los hombres son los que se han dedicado más a la décima y al repentismo y a los guateques, estos guajiros que se organizaban. Inclusive tengo algunos recuerdos de programas televisivos que se daban los domingos, donde se hacían estos guateques en vivo y se veía por toda la nación. Pero nunca recuerdo haber visto mujeres, así que es bien interesante esto, lo que tú has hecho, porque tú has sacado a colación a aquellas mujeres que en un momento u otro se han dedicado a ello. Pero, ¿cómo visualizaba el hombre que se dedicaba al repentismo y a la décima a aquellas mujeres que querían integrar también el movimiento este campesino? Bueno, al principio, al principio era muy difícil a la mujer repentista participar en las canturías. Las canturías son donde se presentan los combates, digamos, combates literarios de décimas. Les era muy difícil porque en Cuba el machismo es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas canturías a veces tenían que irse para provincias y los esposos no dejaban que las esposas fueran con hombres extraños a las canturías. Eso fue, te estoy hablando, de la primera mitad del siglo XX. O sea, que las limitaban, que no podían... Exacto, 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 exacto. Ya después, ya tú lo ves que es distinto. Ya tú ves, sobre todo en estos momentos, hay muchas muchachitas que improvisan, que es una maravilla, maravilla. Yo me quedo encantada. A veces yo las busco aquí en internet y me quedo maravillada con esas niñas porque aprenden de oída de sus padres. Fundamentalmente del padre, porque en las casas la mayoría de los repentistas eran hombres. Pero, mira, te voy a poner un ejemplo, una gran repentista, ya fallecida, que también escribió, que yo tuve la suerte de prepararle un libro de décimas escritas. Y era una repentista tremenda, era Vitalia Figueroa. Ah, mira. Vitalia Figueroa era tremenda repentista. Y yo, ¿qué hice yo? Le reuní sus mejores décimas repentizadas, porque ella tenía una memoria extraordinaria. Entonces, se la preparé en un libro y se lo publiqué por allá, por Cuba. Interesante. Y hay muchas de estas decimistas que tienen sus libros publicados con sus décimas, o no? Bueno, algunas, no todas. Algunas, pero no todas. No, no, no. Más bien, mujeres, mujeres repentistas que tengan libros publicados, muy pocas. Te quiero hacer una pregunta específica. Por ejemplo, aquí Amir Valle, tu editor, es un excelente intelectual cubano, como ya les dije, que vive en Alemania y que ha fundado este editorial. Y Cuadernas Humanidades. ¿Por qué ese título de la colección esta? Cuadernas. ¿Sabes tú el porqué de ese título o no? Me imagino que sea porque abarca, justamente por el tema que abarca. Es un tema que abarca a la humanidad completa. Ya veo. Y mira, pero él dice, 20 años después de su primera edición, nos dice Amir, este injundioso, serio y profundo estudio de Mayra del Carmen Hernández Menéndez, sigue siendo un texto imprescindible para el estudio de la poesía en Cuba y específicamente de un género tan menospreciado hoy como la décima. Eso me llamó la atención. ¿Consideras tú que la décima en este momento está menospreciada? En estos momentos no tanto. ¿El género? En estos momentos no tanto, pero sí fue muy menospreciada. ¿Cuándo? Muchos poetas que escribían. ¿Pero en qué época tú te refieres? Te estoy hablando de... ¿Ochenta, noventa, cuándo? Los años setenta, años setenta. Ajá, fueron menospreciadas. En el siglo pasado. ¿Y por qué razón tú piensas que fue menospreciada la décima? Porque, ¿qué pasa? Los poetas que escribían en verso libre consideraban a la décima como una categoría menor porque la ligaban al repentismo, ese primigenio. Que era rimar por rimar. Y ya en estos momentos ya ese repentismo se quedó atrás. Ya incluso hay muchos poetas repentistas que tienen, tú los escuchas y te dejan paralizada con los versos que te ponen. Entonces, a partir de ahí es que muchos poetas empezaron a degradar la décima al punto de no considerar la poesía. Tanto es así que en un concurso se decían, concurso de poesía, concurso de narrativa, concurso de décima, separando la décima de la poesía. ¿Por qué no era suficiente poesía o porque sí se merece estar aparte? Esa sería la pregunta. Porque ellos no lo consideraban suficiente poesía. Ah, entonces era una manera de menospreciar. Exacto. Exacto. Y cuando tú sacaste este estudio originalmente y ganaste tu premio y después te lo publicaron en la Editorial Oriente, ¿cuál fue la reacción del público? Que en definitiva son conocedores de lo que es la décima. Si tú supieras, fue muy buena, sobre todo de los decimistas hombres. Los recibieron con agrado. Con agrado, porque les di a conocer, en el libro yo hago una explicación de esto mismo, del por qué el rechazo de la décima, el por qué el rechazo de la décima escrita por mujeres. Porque son dos cosas, el rechazo de la décima escrita por mujeres o cantada por mujeres. ¿Y a qué atribuyes esto? Justamente al machismo que hay en Cuba. Mucho, mucho. Y eso es en cuanto al repentismo. En cuanto a la décima escrita, hay poetas que te dicen, yo no escribo décima porque eso no es poesía. Pero hay que ver si saben escribir una décima. Sí, porque tiene sus técnicas. Exactamente. Exactamente. Para decir en diez versos de ocho sílabas cada uno. Una idea que algunos poetas en versos libres te lo dicen en cinco páginas. Oye, es un mérito tremendo. Yo defiendo la décima, capa y espada. A mí no hay que me hable más mal de la décima para nada. Vemos de la mujer que escribe décima. Claro. ¿Y tú has escrito décimas? Chica, no. O sea, has investigado sobre la décima, pero no eres autora de décimas. No, 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 no. Pero te gusta la décima. Me encanta, me encanta. Ojalá, ojalá la musa me hubiese bajado en algún momento para yo poder escribirme décimas. Bueno, pero de todas maneras eres una gran ensayista y aporta muchas luces sobre el trabajo de otras escritoras en otros géneros literarios. Y pasando ya a esta parte, esta segunda edición de veinte años después. ¿Qué te motivó a ti a ir detrás de estas escritoras que aquí en el exilio o fuera de Cuba cultivaban la décima? ¿Qué te motivó? ¿Qué me motivó? ¿Quién me motivó? ¿Quién me motivó? Creo que se congeló. Juan de Gusanes, mi esposa. Él le gusta la décima, él cultiva la décima. No, no, él sí las escribe. Él las ha escrito. O sea, que él fue el que te motivó. Sí, él me dijo, ¿por qué no retomas el libro de Cuba? Con nuevas, nuevas poetas, tanto de Cuba, como las que puedas reunir de aquí. Mira, aquí en Miami, ya muchas de las que están ahí en ese libro están aquí en Miami. Ah, de las que estaban en Cuba, ahora están aquí en Miami. De las que estaban en Cuba. ¿Y has estado en contacto con ellas o no? Sí, como no, como no. Qué bien. ¿Y algún descubrimiento especial aquí de este lado? Cuando llegaste y conociste a alguna escritora que cultivaba la décima. Las décimas, yo tengo una de las secciones del libro, se llama Décimas de la Otra Orilla. Allá en el libro primero, yo no pude incluirla porque no tenía material. Pero a través del ya fallecido poeta Francisco Enríquez, pude... Y se cultivaba la décima aquí, desde Miami. Exacto, aquí en Miami. Pude conocer algunas y otras, son como seis las que yo incorporé en esa sesión. Bueno, sobre todo me llamó la atención Pura del Prado. Porque Pura del Prado es... Pura del Prado excelente. Aparte de que era excelente, era una poeta en verso libre completamente. Eso es una, digamos, una joya literaria. La décima que yo incluyo es. Quizás podíamos... Dedicada a Cuba. ¿Tenemos algo de Pura del Prado aquí? ¿Aquí en el libro? ¿Hay algo de Pura del Prado que incluiste ahí? Cómo no. Justamente, la de Pura del Prado, fíjate, creo que son décimas dedicadas a Cuba. Tiene una aquí que está dedicada a la Virgen del Cobre. Exacto. En la página 416. La Virgen del Cobre Cubana, que llegaste sobre el mar a sostener y amparar nuestra isla soberana, marinera, capitana, sublime de nuestro anhelo. Que como un barco de duelo, hoy voga por la aflicción. Dirige la redención, timoneando desde el cielo. No importa si allá a tu imagen la han vestido de uniforme, pues no hay nada que deforme tu realeza aunque la ultrajen. No importa que ahora viajen los tres Juanes al destierro, si alrededor de aquel cerro de la cruz que te acompaña. Un pueblo entero en campaña tiene sustancia de hierro. Fíjate que son décimas que dicen, entre líneas, dicen cosas. Sí, dicen muchas cosas, claro que sí. Dicen muchas cosas. Y eso demuestra también la religiosidad que tenía pura. Y la cubanía al punto de pedir que la entierren en Cuba. Sí, ella vivió aquí hasta que murió y después le pidió al hijo que la enterrara en Cuba. Exacto, exacto. Y la llevaron para allá. Para allá la llevaron, porque eso fue pedido por ella. Claro, eso lo dejó en su testamento. Y eso fue de las decimistas de aquí, de la otra orilla, como digo yo, la que más me impactó. Bueno, un excelente poeta, un excelente poeta. Yo tuve la oportunidad de conocerla y la verdad que es una señora muy encantadora y que tenía una poesía muy divina. Y entre esas también cultivaba la décima. Muy buena. Pero volviendo a las otras, a las iniciales, tú me mencionaste a Rafaela Chaconardi. ¿Qué me puedes hablar de ella en particular? Rafaela era un ser encantador. A Rafaela yo la conocí por guardo. Él conocía al esposo de Rafaela, que trabajaba en la biblioteca de la Sociedad de Literatura y Lingüística. Entonces, conocí a Rafaela a través de Waldo. Y empezamos a visitarla y yo me empecé a interesar en su obra. Y al punto de que me agarró tanto, 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 que cuando yo terminé el libro, porque esta versión que yo publico aquí también es más ampliada que la que yo publiqué en Cuba. Cuando yo publiqué el libro en Cuba, Rafaela, que tenía un gran sentido del humor, me dice, mira tú, yo no sé que mi poesía decía todas esas cosas. Y de todo lo que yo le señalaba, bueno, porque a Rafaela no se le puede señalar ninguna mancha, a pesar de que en estos momentos está olvidada, olvidada como muchas puestas, pero bueno. Y le teníamos una gran amistad, una amistad de esas de compartir con ella, de ir a su casa en Miramar. Yo iba, cuando yo estaba haciendo el libro, yo iba en bicicleta, en bicicleta, desde mi casa, que estaba en Centro Habana, hasta Miramar. Y luego subía los tres pisos que tenía, que vivía Rafaela, con la bicicleta al hombro. Oh, Dios mío. Fíjate si yo apreciaba a ella. Claro. Y ella también, ella también, había reciprocidad en ese cariño. Y qué otras poetas o poetisas, porque ahí al principio del libro hay como una especie de aclaratoria sobre las opiniones de algunas y otras, ¿no? Que algunas se sentían identificadas con el término poetisa y otras que no les gustaba, que les gustaba el término poeta. ¿Qué me dices al respecto? Mira, a mí siempre me gustó la palabra poetisa. Rafael y Serafina, por ejemplo, yo no podía llamarlas poetas, porque eran tan finas que ese nombre de poeta era, quizás, quizás es una parte del machismo que se impregnó, pero el problema es que si existía la palabra poetisa, ¿por qué quisieron imponer la palabra poeta? Ya no. Ya en estos momentos, poeta es todo. Tanto mujer como hombre. Y yo tuve que adaptarme a las circunstancias en esta obra. En este libro, yo lo aclaro, que a pesar de que no me gusta el término poeta, bueno, lo asumo, lo asumo porque la academia lo asumió. Sí. La academia lo asumió y, bueno, hay que respetar la academia. Yo particularmente, en lo personal, prefiero el término poeta, porque el término poetisa hace mucho tiempo que ya se dejó de la mano por las implicaciones de menosprecio que ello implicaba. Si eras una poetisa, eras algo ligero, algo muy importante. Eras una mujer que hablaba de florecillas y de boberías, no de cosas contundentes. Entonces, quizás muchas que cultivaban la poesía prefirieron que les llamaran poetas y no poetisas precisamente para que no las endilgaran entre las personas, ¿tú me entiendes?, superficiales, etcétera. Sí, porque ¿qué pasa? Que también el lenguaje cambió. El lenguaje de las poetisas del siglo XIX no es el lenguaje de las poetas del siglo XX, no es que sean más, son más sólidos. Pero aquellas que hablaban del amor, de la vida, de la muerte, ahora te hablan del amor, de la vida y de la muerte, pero en otros términos. Correcto. Y ahí es donde está la diferencia de poetas. Yo no sé si en Cuba todavía siguen transmitiendo esos programas de guateques y de controversias guajiras. Bueno, hace 11 años, había uno, creo que debe existir, en la televisión que se llamaba Palmas y Cañas y todos los años. Y se llevaron muchos años. No se te escucha, no se te escucha en este momento, no se te escucha. No se te escucha. Sí, ya se te escucha, ya se te escucha de nuevo. Sí, ya se te escucha de nuevo. Estamos hablando del programa que se seguía transmitiendo. Sí, Palmas y Cañas se llamaba, o se llama. Y todos los años se celebra, o se celebraba, porque ahora se está celebrando online, la jornada cucalambiana, que abarca las dos vertientes, la décima escrita y la décima oral o improvisada. Y hay un concurso para la décima escrita y un concurso para la décima oral. Y en ese concurso de décima oral y en el concurso de décima escrita han ganado muchas mujeres, muchas mujeres. Interesante. Una cosa, ¿en qué otro? La décima originalmente viene de España. Porque sobre todo en las Islas Canarias se cultiva mucho la décima. Inclusive se le dan otro nombre, se le dan otros nombres, pero es la décima, la espinal, ¿no? La décima espinal y también en la región de Murcia se cultiva mucho este género y tiene bastante fuerza por allá. Yo no sé si eso. En España es uno de los lugares, sin embargo, sin embargo, en estos momentos en Cuba tiene más fuerza la décima que en España. Antes era al revés. Tú sabes que la generación del 98, la generación del 27, escribieron décimas todos. Pero en estos momentos, en Cuba, la décima es más fuerte que en España. Interesante. Porque, por ejemplo, yo sí, por la televisión española, muchas veces he visto un programa que dan desde las Islas Canarias, que es basado en este tipo de controversia guajira, como se le dice en Cuba, pero que en realidad son controversias entre diferentes grupos de cantantes que practican la décima. Así que me imagino que todavía sigue allá bien fuerte este género. Ellos lo que tienen, ellos lo que tienen, la tonada, la tonada en Cuba, es el punto guajiro. Y eso es exclusivamente en Cuba. Sí, allá tienen otras tonadas. Otras tonadas, sí. Otras tonadas. Y en Colombia también se genera mucho esto. En Colombia lo que utilizan, a veces son cuartetas. Cuartetas. Y en Puerto Rico igual. Incluso creo que los instrumentos musicales que las acompañan muchas veces son especiales. Cuatro. 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 Pero a veces la guitarra per se se utiliza. Sí, ¿no? Y el tres también. Correcto. El tres, el cuatro, la guitarra regular, etcétera. En Cuba, lo que es fundamental para las canturías es el laúd y el tres. Y la guitarra. Y la guitarra. Me llamó mucho la atención ver que tenías a Elaine, Elaine Vilar, aquí en esta selección de poetas de Cuba. Aunque ella tengo entendido que está viviendo ahora en Canadá, pero es una muchacha joven y que también está cultivando la décima. ¿Qué me puedes hablar de ella? Mira, Elaine, nosotros la conocimos. Es Elaine Vilar Madruga. Elaine Vilar Madruga, sí. Y la conocimos, jovencita, jovencita, en la Asociación Canaria. Ella iba a un taller literario que tenía Rafael Horta, un poeta, un excelente poeta, amigo nuestro, ya fallecido. Pero él tenía ese taller y el Elaine Vilar Madruga iba a esos talleres y ella aprendió a hacer décimas en esos talleres y por Rafael. Ah, por Rafaela. Ajá. Sí. Aquí hay una que parece que ha llegado recientemente acá, que es Odalis Leiva Rosaval. Ah, ok. Ella está por aquí, ella está por aquí. Odalis es una decimista de Weimar y, aparte de eso, una investigadora de la décima. Mira, qué interesante, muy interesante. Pero, por ejemplo, aquí veo el nombre de Damaris Calderón. Ella ahora se encuentra viviendo en Chile ya hace varios años. Ella lleva más de 20 años viviendo por Chile, en Santiago de Chile. Y, bueno, qué interesante que cultiva la décima también. Sí, porque ese es otro caso de las que no son decimistas natas. Sino que cultivan la poesía y a veces escriben la décima. Exacto. Escriben un verso libre y han escrito una décima en su vida. Pero yo, yo justamente las incorporo para que vean el no prejuicio que tienen esa poeta con respecto a la décima. Interesante. Aquí ella tiene una décima que tú le publicaste completa. Y dice, Dime, si esas décimas no son excelentes décimas. Correcto. Y que dicen, y dicen cosas. Claro. Yo a Damaris la conocía como poetisa o poeta. Desde hace tiempo hemos coincidido inclusive en Chile. Y de paso le ha publicado en la religión. Sí, sí, más de 20 años. Hasta hace 20 y tantos años lleva en Santiago de Chile. Y ha publicado mucho por allá. Pero la tenía bajo el contexto de que era una poeta. Perse, no decimista. Pero ya tú me has aclarado. Es una poeta lo que ha escrito décima. ¿Qué ha escrito décima? En el caso de Odalis. En el caso de Odalis fue, Odalis fue. Leiva Rosabal. Leiva Rosabal. Es una poeta decimista. Porque esa sí escribe, esa tiene libros de décimas. O sea, ella se ha dedicado más tiempo a ese género. Perse. Sí. O sea, muy interesante. Porque muchas de las personas que tú incluyes aquí. Yo la he publicado en Baquiana. Sí. Y después resulta que me he enterado que son decimistas también. Porque yo les he publicado verso libre. No décimas. Así que es muy interesante esto. Pero, por ejemplo. ¿Qué otras poetas? Me estuviste hablando de Rafaela Chaconardi y también de Josefina Núñez. ¿Qué me puedes decir de Josefina Núñez? De Serafina. De Serafina Núñez. Serafina. Serafina también es una. Serafina tiene un, digamos, una afinidad electiva con Rafaela. Las dos, más o menos, tienen sus décimas. Y guardan una relación que no la tiene Carilda, por ejemplo. Las décimas de Carilda son más fuertes. Las de Serafina y Rafaela son, digamos, más poetizas. Pero de esa triada, ahora me mencionaste a Carilda. ¿Qué me puedes decir de Carilda Oliver Labra? Ay, Carilda, Carilda. Carilda también la conocí por Waldo. Y yo fui editora de muchos de sus libros. Y está considerada una de las poetas más importantes del siglo XX en Cuba. Sí, 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 sí. Es una gran poeta. Es una gran poeta. Tiene, ella lo mismo te escribe, te escribía un verso libre, que te escribía un soneto, que te escribía una décima, según como le bajara la música. Hasta cuentos escribía Carilda. Y Carilda era, como ser humano, era una gente tan extraordinaria. Tú, era muy simpática, muy simpática. Era una gente que se te iba el tiempo hablando con ella. Aparte, ella también cultivó mucho el erotismo poético. Bueno, sí, sí. Ella, ella decía, yo no sé, con el soneto, me desordeno, amor, me desordeno. Decía, yo no sé qué le hagan a ese soneto, si yo lo hice muy castamente. Castamente. Pero aquí, por ejemplo, voy a leer una pequeña décima de ella. Dice, te quiero porque eres triste, triste como la tristeza. Te quiero por tu pobreza, de canario sin alpiste. Te quiero porque trajiste el verde justo en la sien, pero te quiero también por tu pan que tiene sueño, por tu porvenir pequeño de fósforo y enequén. Es interesante como ella teje su poema y le da toda esa vida. La décima de Carilda tiene mucho de coloquianismo que tiene su poesía. Su poesía. Su poesía. Rafaela no. Rafaela es más intimista. Y Serafina era más intimista. Mientras que Carilda era más coloquial. Exacto, exacto. Mira esto que dice. Dejadle ir por la calle para que jueguen los charcos con los diminutos barcos de un niño. Dejad que estallen para que enloquezca el valle con su libertad sonora. Quiero el vértigo y la hora. En los pájaros despego. Quiero gastar todo el fuego. La vida comienza ahora. Sí, muy, muy bueno, ¿no? Muy buena esta décima. Es lo que te digo. Era muy coloquial hasta en la décima. Sí. Sí. Y ya, repentista ya no era, ¿no? No, ni Rafaela ni Serafina. Ellas lo escribían simplemente. Sí, sí. Quiero. Y Serafina también yo tuve la suerte, el gran honor de tener la amistad de Serafina. Fuimos, Guardia y yo, el honor de tener la amistad de Serafina. La conocimos, íbamos a su casa allá en la víbora. Cuando yo estaba preparando, porque yo preparé un decimario de Serafina. Que se llama Rosa de mi mansedumbre. Son todas las décimas de Serafina. Igual que yo preparé un decimario de todas las décimas de Rafaela. Que se llama Mínimo Paraíso. O sea que tienes alta experiencia en todas estas líneas. ¿Me ibas a decir algo, Gerli? Sí, bueno, estamos ya. Se ha ido el tiempo súper rápido acercándonos al final del programa. Yo quiero aprovechar para que quienes están conectados, si tienen algún comentario, pregunta, opinión, para nuestra invitada, para Mayra del Carmen, pueden hacerlo. Vamos a dedicar los últimos minutos del programa, leer los comentarios o preguntas que puedan tener antes de que nos tengamos que despedir. Aquí, bueno, ¿hay algún comentario o alguna pregunta? En este momento todavía no. Ya voy a revisar nuevamente. Porque yo, mientras tanto, aquí me llama la atención que en una de las partes de tu libro, tú señalas, o sea, que es como una parte exclusiva, un capítulo exclusiva donde dice, décima es también mujer. Eso está interesante. Y entonces hablas aquí de Lalita Cubelo Barberán, y entonces ella dice esta décima. Es Tchaikovsky mi obertura, la que inunda mis sentidos, con alegrías, gemidos, angustias. La partitura no le permite ruptura a ninguna imagen, cuáles más vívidas y raigales. Historia en notas, escalas, y arpegios que sueñan alas, atenaicas ya inmortales. Está simpática, ¿no? Esa fue. La Olimpia Pombal Duarte. La única décima que escribió Lalita. La Olimpia, Olimpia. Pombal Duarte. No, pensé que estaba leyendo Lalita Cubelo. No, esta era de Olimpia Pombal Duarte. Me llamó la atención, pero está. Olimpia es buena de sí misma. Pero está dentro del capítulo o sección del libro donde dice que la décima también es mujer. Sí, porque... ¿Por qué dices eso? Aclárame eso antes de irnos. A ver, ¿por qué tú dices que la décima es mujer? Yo quise dividir, en vez de dividirlo por años, utilicé versos. Y entonces, ese verso, décima, es también mujer. Es un verso de una décima de una poetisa que ya falleció, que se llama, se llamaba Anilcie Arevalo. Anilcie Arevalo. Y tiene, ya ella falleció aquí en Miami. Entonces, tiene esa décima y que se llama así, décima también mujer. Y la palabra décima es femenino. Entonces, bueno, décima es también mujer. Hay una décima aquí interesante que me gusta mucho y quizás podríamos terminar con esto, si te parece, que es de Dolores Alonso. Tenemos una preguntita. Hay una preguntita. Bueno, después entonces yo aporto esto. A ver. Bueno, Alejandro Benedetti Alcure, desde la ciudad de Miami, él dice, esos concursos que usted menciona, donde ganaron mujeres y donde recalca que ganaron mujeres, ¿tuvieron que ver en que eligiera el tema de la décima, de alguna manera, de la décima en Cuba para el libro? Bueno, sí. Porque fueron los concursos de, justamente del premio Cucalambé en la jornada Cucalambiana. La única que ganó un premio en poesía con un decimario fue Nieves Rodríguez Gómez en el año 94 que concursó en poesía pero era un decimario y ganó. Desgraciadamente, desgraciadamente, todavía se mantiene ese prejuicio con la décima, con la décima uniéndola al campo. Entonces, ¿qué pasa? Que separan, siguen separando en los concursos poesía décima narrativa y entonces no hay posibilidad de que un decimario gane en buena ley con un buen poemario cuando hay muchos buenos decimarios que están a la misma altura de un buen poemario. Entendido. Y a mí, ¿hay algún otro comentario o pregunta, Gerli? No, no tenemos. Entonces, a mí me gustaría, tenemos ya casi el tiempo para terminar y me gustaría terminar con este pequeño homenaje a La Habana, que es la ciudad que te vio nacer Mayra y de Dolores Alonso Forján, esta décima que está dedicada a La Habana. Dice, San Cristóbal de La Habana, tan antigua y juvenil, eres la dama gentil del Caribe soberano. Llega el sol en la mañana tras la noche voluptuosa y descubre que amorosa, maternal, desenfadada, tu giraldilla afamada es cada vez más virtuosa. No hubo espada ni cañón que doblegase tu frente y hoy luces airosamente valentía y distinción. Desde el viejo malecón se ve a la mar poderosa besar tu costa rocosa y ese faro que relumbra desafiando la penumbra de mi Habana majestuosa. Con esto, yo creo que damos por concluida esta conversación y la verdad que te agradezco mucho Mayra que hayas tomado tu tiempo y nos hayas acompañado esta noche en miércoles literario porque es un honor que tú hayas hecho este estudio y que nos hayas dedicado este tiempo. muy satisfecha por por mí y por la décima porque de verdad yo yo le tengo pasión ojalá Dios la vida la musa me hubiese dado para poder escribir décimas. pero ha hecho un trabajo estupendo este libro es un libro estupendo y le has hecho una justicia increíble a todas esas mujeres que aparte de ser poetisas o poetas o como quieran autonombrarse también son unas grandes decimistas y eso es importante las que hayan escrito poco las que hayan escrito más pero tú has hecho un estudio estupendo y le has hecho mucho honor a la mujer en esta labor así que yo con esto yo con esto me despido y y nos veremos el próximo año en otro miércoles literarios en esta segunda temporada que continúa a partir de enero en su cuarta edición muchísimas gracias muchas gracias Maricel buenas noches para ti Mayra para todas las personas que se pueden gracias y ya estando nuevamente bueno aquí en este mes de diciembre unas felices fiestas un feliz 2023 y por supuesto como lo ha dicho Maricel nos vemos en una próxima edición de esta segunda temporada de miércoles literarios el próximo año feliz noche hasta luego de miércoles de miércoles y de miércoles